La protesta del día de hoy, la segunda consecutiva a nivel presencial en la vía interamericana de Santiago de Veraguas es por toda la violación de los derechos humanos a los que ha sido sometida la población panameña, por un gobierno que ha aprovechado esta pandemia como una cuarentena para vender las instituciones y vender lo poco que queda en el erario público, en el patrimonio del Estado. Estamos en las calles porque vamos a luchar para que no se privatice la caja del Seguro Social, para que no intenten ni logren tampoco vender como bonos nuestras pensiones. Estamos en las calles por los cientos de miles de panameños desempleados, por esas niñas y son niños desprotegidos en estos momentos que no tienen alimento, no tienen dinero, por todas esas personas que están siendo desalojadas de sus casas, de sus clientes, de su departamento porque no tienen cómo pagar, por todas esas personas que le están cortando la luz, el agua, el teléfono porque no tienen cómo pagar los servicios públicos y porque no es posible que el gobierno, los partidos políticos nos sigan engañando. Tenemos que poner un alto al pueblo panameño, tenemos que salir a protestar con las medidas de protección, sí, pero tenemos que hacer una lucha fuerte contra toda la partidocracia panameña que se enriquece con nuestra hambre, con nuestras enfermedades y que los más millones lo destina a los más ricos para que sigan haciendo negocio durante esta pandemia.